Kenia se prepara para lo peor. En previsión de manifestaciones en contra de la esperada victoria electoral del presidente del país, Ujuro Keniata, la policía ya se ha desplegado en los principales feudos de Odinga. La oposición ha insistido esta mañana en que las elecciones son un fraude y volvió a atribuir la victoria a su líder, Rayla Odinga. Las acusaciones de fraude derivaron el miércoles en episodios violentos en el oeste del país y en suburbios de Nairobi. Los observadores internacionales aseguran que la votación y el recuento han estado bien organizados, son transparentes y que no hay signos de manipulación. En 2007, Rayla Odinga, que se presentaba por segunda vez a unos comicios, también rechazó los resultados, lo que dio pie a una ola de violencia en la que murieron más de 1.100 personas y provocó cerca de 600.000 desplazados.